Aleluya, mire Dios, esperando que tú le des un poquito de lugar para él comenzar y destruirte, bendito Dios. Alabanza al que viva, aleluya. Como dice la palabra aquí en el 5, dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. No es por medio de ti mismo, es por medio de Jesús. Alabado sea el Señor. Dios es el único medio, aleluya, el único transporte. Alabado sea el Señor que te va a ayudar a sacudirte de aquello que no es de Dios. Oh, vive Dios. Mi hermano, el demonio se introduce en las iglesias para que no puedas sentirte bien, para que venga, como decía el pastor, con la trompa, enchismado, enojado, de mal humor. Mi hermano, mi hermano, esa es obra del demonio, de los demonios, que no lo reprenda. Esa es obra del diablo. Bendito sea el Señor. Por eso en esta mañana vamos a salir más allá. Segúrate, aleluya, le compas a Jesús. Porque eso no es de Dios. Ay, amán, soy más allá. El Señor confirma los mensajes, hermano, Jesús. Aleluya, vive Dios. Eso es producto de los demonios que tú vienes arrastrando de aquellas cosas que no quieres dejar. Aleluya. Aleluya. Y el demonio hace eso, gloria a Jesús, para que tú no te goces en la iglesia, que no bebemos del agua, de la vida, del espíritu. Y tú sabes que quiere poner el diablo, Señor, lo reprende y los demonios en tu vida. Oye esto. Quiere poner depresión. Friandad. Eso es lo que hoy día, aleluya. Esos demonios están rondando la iglesia, hermano. Cuando yo estaba ahí, eso es lo que yo sentía, hermano. Una friandad terrible. De lobo. Hacia las cosas de Dios. Gloria a Dios. Todo eso, aleluya, lo abraste a los demonios, Señor, lo reprenda. El diablo lo introduce en la iglesia, aleluya, como una inyección, vive Jesús, al ser humano, aleluya. Gloria a Jesús, para que no sea cosa, en las cosas de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pero la palabra dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Dios, oh, poder de Dios, oh, poder de Dios, es por medio de Jesús que usted va a sacudir esos demonios de su vida. Alabado sea el Señor, es por medio de Jesucristo que usted puede sacudir esos demonios de su vida. Por medio de ti sacudiremos. ¿Qué vamos a sacudir? Gloria a Jesús. ¿Qué quieres tú que sacudir de tu vida para que puedas ver la gloria de Dios? Cada uno de nosotros sabemos lo que estamos haciendo más delante de Dios. Lo que tenemos que sacar de nuestras vidas para poder ver la gloria de Dios. De lo contrario, hermano, tú no vas a ver ninguna gloria de Dios. En el nombre de Jesús tenemos el poder, pero yo tengo que sacudir. Tú tienes que tener el poder, pero tienes que sacudir todo lo que a Dios no le agrada. Es como cuando uno se mancha de polvo, ¿verdad? Y con su mano usted sacude el polvo, ¿verdad? Gloria, eso así es, hermano. Es como cuando usted se llena de polvo y no le gusta el polvo, ¿verdad que no? Hay otro polvo, sí, por ahí que le gusta. El polvo de la sucia, a lo mejor no te gusta, pero sí hay otro polvo que te encanta, ¿verdad? Aleluya. ¿Verdad? Y tú te sacudes, gloria a Jesús, cuando te ves el polvo sucio, así, ¿verdad? Te lo sacudes, pues así me invito, Dios quiere que tú te sacudas todo lo que a Él no le agrada de tu vida. ¡Viva Dios! Sacúdate, hermano, en esta mañana el polvo del enemigo. Del pensamiento satánico. Mira, hermano, hay pensamientos satánicos que están destruyendo al ser humano. ¡Viva Dios! Del suicidio. Mata, destruye, 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 matar. ¡Viva Jesús! Esos son los pensamientos destructivos que están destruyendo al ser humano de hoy día. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Pensamientos satánicos. Mata a tu familia. Mata a los hijos, mata a la mujer. Suicídate. Esos son pensamientos satánicos, hermano, que están alrededor de los padres de la tierra, aleluya, destruyendo al ser humano hoy día. ¡Viva Jesús! ¡Mira las noticias, hermanos! ¡Te ve las noticias! ¡Que se oye por las noticias! ¡Gente, hermano, te... ¡Mira! Yo siento la presencia de Dios. Gente que testifican y dicen Yo he escuchado de unas voces satánicas que me dicen Mata a mis hijos, mata a mi esposa. ¡Suicídate! ¡Ay, avanza aquí, Masaya! ¡Mira, hermano! ¡Rechace esos pensamientos suicidas de su vida! ¡Rechácelos cuando vengan, hermano, al instante! ¡Sacúdese! ¡Sacúdete! ¡Gloria a Jesús! ¡Sacúdete de esos pensamientos suicidas de tu vida, bendito Dios! Porque si tú no lo haces tú no vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. ¡Vive Dios! ¡Dios no hable en vano, hermano! ¡Viva Jesús! ¡Aleluya! ¡Viva Jesús! De todo lo que no es de Dios en su nombre porque Él te da el poder Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Aleluya! 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 Mira hermano, usted sabe que Me viene esto a la mente Los demonios, aleluya Le ponen a la gente Por eso es la mente Vete, mente te droga Que ellos van derechitos A los patitos O si no, el diablo del alcohol Le ponen la mente Vete a beber ron Que ellos serán como autómatos Gloria a Jesús, que no